Por supuesto, sí, lo peor es que es cierto. No sé si estoy divina, pero se hace lo que se pueda, mi querido Sánchez. Bueno, tenemos breves de televisión. ¡Ah, opa! Sí, 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 son brevísimas. Vamos a agarrar un detrás. No, hice un esfuerzo. Hoy tiene tiempo. Usted dosifique como quiera. Bien, bien, bien. No, si se dosifica como quiera, se termina a las seis de la tarde. Le tengo que pedir el horario, hasta Alfredo Leuco le diría, si tengo que dosificar. Pero bueno, no, 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 nos vamos a arreglar. Bueno, arrancamos por el principio. No sé si ustedes recordarán que hace ya por lo menos un mes que confirmamos la vuelta de Mirta al 13. La confirmamos. Cuando todos decían, no, no, Nacho niega, Nacho niega, Nacho niega, yo me mantenía en mi formación de los altos decisores del 13. En sus 13 valga la redundancia. En mis 13 valga la redundancia. Y también se acuerda que habíamos comentado una nota, de hecho la comentamos antes de que saliera al aire, porque Ángel Debrito me había facilitado los textuales antes de emitirlos. Eso es un amigo periodista, en la cual Marcela Tiner decía, ¡Ay, qué bueno! Las tres le gran Tiner en la tele. Y el cronista, que no sé si era Esposato o era Ale Castelo, se queda medio duro, porque, perdón, ¿cómo las tres? ¿Cómo las tres? Y Marcela. Bueno, Juana también. Conclusión, que le dije, Juana también. Pero Juana se le negaba a morir. Se negaba, se negaba que... Linda que está Juana. Qué linda. ¿Estuvo en los ocho escalones? Claro, sí, mal promocionada. No se enteró nadie de que estuvo en los ocho escalones. Sí, los que vieron los ocho escalones, que es un montón de gente. Sí. Pero ayer comentábamos con Uffal qué mal promocionado que estuvo. No lo vendieron. Teniana. No, no lo vendieron. Teniana, Juana. Era para más el regreso. Es una atracción. Claro que sí. Bueno, conclusión confirmada. La vuelta de Mirta y de Juana competirán contra Marcela Tiner. No. Y sí, van a competir madre e hija los domingos y madre e hija los sábados. Pero las otras madre e hijas, ¿entiendes? Es espectacular. Claro, Marcela con madre e hija. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Y Mirta y Marcela los sábados. Claro. Es divino esto. También, también lo anticipamos. También. Pero hace un montón. Venimos afilados este año. Vos lo primiciaste. Ay, lo primiciamos. Qué lindo. Bueno, escucha, Mirta Legrán. Esta es una nota que salió recién en Socios del Espectáculo, donde confirma esta información y además confirma la fecha del regreso. Negra, anotá. Ah, vos. Anotá. Ya podemos felicitarla por... Ya puso la firma para empezar en el 13. La semana que viene. Bueno, la semana que viene, pero ya está confirmadísimo. Le dijo que va a ser el 23 de septiembre. Está confirmado. Confirmado el 23 de septiembre. Sí, sí, sí. ¿Con muchas ganas de volver, Mirta? Sí, con ganas, sí, sí, sí. Yo estoy con ganas de volver, de estar en contacto con el público, de hacer mi trabajo. Sí, estoy contenta, estoy contenta. Se arregló finalmente. Que voy a América, que voy a TNP. Que voy al 13, finalmente el 13. Pero usted siempre quiso del 13, es como su casa, ¿o no? Sí, estoy muy cómoda, estoy muy cómoda en el 13, muy feliz. ¿Cómo va a vivir la competencia que se estuvo hablando mucho en los medios con su hija, con Marcela? Es raro, es raro. Nunca me pasó. ¿Y no? No sé, es raro. Te tomo de sorpresa. Lo bueno es que ganen quien gane, van a estar felices. ¿Para pasar también los domingos? No voy a reunir con su equipo de producción médico, sí, sí. Sí, sí. Los que van a estar a la noche y domingo al mediodía. Y el domingo va a competir con Juana, porque Juana también... Qué malo. Su situación correcta. Qué genial es. Sí, ¿no? Que van a estar las 3, con la 10 en la pantalla conduciendo. Demasiado, tenerle grande. Nunca es demasiado chiquita. Bueno, pero es muy bueno. Y también... Está bien, está bien. Está bien que trabajemos. También se sabe que ya regresa a PH, que posiblemente va a estar conviviendo con usted. Está bien. Sí va a estar en el aire. Cuando yo salga va a estar en el aire. Claro. ¿Cómo ve el programa de Andy? Porque en un momento se... Muy altenta. No sé, no sé cómo. Nunca lo vi. En un momento se había hablado de que se había copiado el formato suyo. Y claro, por esto. Bueno, todos los que comen me copian. Todos los que comen, sí, claro. Y es verdad, señora. Y sí, bueno, le voy a dar una mala noticia a la señora. Fantino va a comer. ¿También? Sí, va a comer. Sí, Fantino la carta. Viva la carta de Fantino. No sé qué nombre le pusieron. ¿Ah, sí? También los fines de semana, ¿no? Sí. Los fines de semana va a comer. Sí, sí. Losados a las diez de la noche, también va a comer. Bueno, igual siempre la gente prefiere el original, no las copias. Sí, claro. Y además, la copia es un homenaje, ¿no? Sí. Poner. El viejo decía, uno copia un Picasso, un Dalí, ¿qué vas a copiar? Un artista... Claro, claro. ...novel, que no conoce nadie. No, no. Copiás allá arriba. Así que, bueno, felicitamos a... Iba a decir a Marcela Tinera. A Marcela también, pero en este caso a Mirta Alegrán y a Juana Viale, y también a Nacho Viale, que, bueno, finalmente se decidió. A mí me dijeron que ya está puesto el gancho. Pero bueno, nada, Mirta dice, la semana que viene no le vamos a dar por fiar. ¿Cómo me lo negaron, Calabrón? Ay, ¿cómo me lo negaron? No, 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 qué cosa. Estamos a siete. ¿Qué necesidad? Falta nada. Negras, ¿vos tenés las galas listas? Estoy esperando el llamado. ¡Ah! Hola, ella ya se anotaba. Tiene tono, pero tiene que volver la misma locutora de siempre. Sí, por supuesto. Bueno, ¿quién va a ser? Ya estoy practicando, todo el día practico. Marita Tedeschi va a hacer la producción ejecutiva. Claro, yo practico todo el día. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. ¡Ah! ¡Qué bien! El equipo de La Nata Sin Filtro. ¡Uh! ¡Vamos! Ahí está. Sí, bueno, cierro tema Mirta Legrán con una pequeña sugerencia. Consejos ni a mi hija. Los que vayan a la mesa de chiquita, tengan cuidado con la punta. Es lo único que voy a decir. La punta, la punta. Al que sientan en el tercer lugar, sería el tercer lugar de la derecha de la pantalla. Bueno, el segundo de la izquierda, lo arruinan. El que le toman el costado. El costado, sí. El que toman el costado. Salvo que sean pampitas y siéntense donde quieren. Para que tengan la referencia, es el lugar que le clavaron a Calabro. Sí, claro. Y que no les perdonaré jamás. Y nunca jamás. Sí. ¿Vos decís que la toma desfavorece? Totalmente. El costado. Totalmente. Es letal. Además, yo salgo así. Te ves en el monitor y te ves dura, ¿viste? Rígida. Todo el tiempo estás expuesta. Es como si estuvieras encorsetada, enyexada. Tengo que meter la panza. Bueno, imagínate que si vos decís que vos sos delgadita. Sí, sí. No, pero es un tema de postura. Pero no te podés encorvar para comer. No te podés porque no es solo el rollito, eso es una frivolidad. Pero salís encorvada, horrible. Sí. ¿Corvada en Notre Dame? Sí, no, no, no. No, no, un disgusto. Pidan la derecha de Mirta. Todos. Todos a la derecha de Mirta. ¿Les puedo hacer una pregunta más? Sí. ¿Van a ir Fátima y Milei a la primera cena? Bueno, bien. Ahora vamos a averiguar si se está gestionando ya. Porque usted lo había tirado como una posibilidad. Sí, yo creo, el deseo de chiquita, yo si fuera Mirta, ¿a quiénes quiero? La primera noche de sábado. Es más, te los hago compartir, ni siquiera lo hago a solas, ¿eh? No, Fátima y Milei. ¿Vos decís a solas? Sí, claro. Fátima y Milei a solas. Para que sea más íntimo y para que hablen de ellos, si no de política. Y de sexo tántrico, de vaca mala. ¿Vos hará ir con un periodista? ¿Vos hará compartir con un periodista? ¿Un periodista? ¿Algo pasa que Milei? No, ¿sabes por qué? Es difícil. ¿Vos le sentás a un periodista y se ve a producción? ¿Le sentás a un periodista y le vas a preguntar de política a Milei? Y la gracia es que Mirta lo lleve al terreno íntimo, que es donde no han estallado mucho. Las preguntas tipo Mirta. Claro, y después la política, Mirta sabe. No, no, pero ¿por qué no la pareja? No, no, la pareja sin más periodistas, a solas con Milei. Sí, sí, la pareja a solas. Bueno, ya está. Ya le armamos la mesa. ¿Está legal? Segundo programa. Sí. Tiene que querer Fátima. Hablas con Rautis y con Karina Milei. Lo arreglamos fácil. Así que cualquier cosa... Fátima está reacia para la aparición, ¿no? No apareció en el... Yo no creo. No, Fátima apareció. Estuvo en DM, estuvo en Karinita a la tarde. Lo que pasa es que fue el día que ella iba a firmar su contrato con... Iba a decir Ideas del Sur, que antiguas hoy. Con la flía para representar a Patricia Bullrich. Yo recuerdo Ideas del Sur. Ideas del Sur. Sí, 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 recuerdo. Ideas de Sur. Llamemos a Ideas del Sur para ver qué está pasando. Sí, sí. Los sábados, Juana. Los domingos, Mirta. ¿Entendí bien? No, entendiste más. Ah, entendí bien. Los sábados, Mirta, como siempre. Sábados, Mirta. Sábados, Mirta. Y los domingos, Juana. Mirta, a la noche, contra Marcela y PH. Y Juana, al mediodía, contra Marcela. Al almorzando con Juana. Ahí está. Nos encantó. Bueno, seguimos el recorrido por las breves de televisión. La primera llevó 10 minutos. Bueno, sí, pero fue... Fue una gran breve. Pero fue Mirta, Juana y Marcela. No, tres por uno. Y la negra. La segunda es más breve, si se quiere, o es realmente breve. Marce se corre de la competencia para darle paso a la selección argentina, que no va a jugar por América Negra, que me estás mirando como diciendo que tiene que ver. No, se corre. Él no te da la batalla. Esto fue criticado en este espacio. Sí, sí, sí. Por la nata. Por la nata. Se dijo, yo he dado todas las batallas contra el fútbol para todos. Boca-River le ponían a la nata. Sí, sí, sí. Bueno, esta es la selección por eliminatorias. Marce decide correrse. Lo cual, hay algo que hay que decir. Es cierto que se ha corrido siempre. Es una posición histórica de Marcelo. Esto me recordó su riñón, como diciendo, bueno, tampoco te jodas. Espantes tanto, no es novedad. Claro, Marce. Pero, ¿cuál es el punto acá? Hay que sacrificar a alguien, Sánchez. ¿Cómo entonces? Claro, porque ¿quién sale al aire? Claro, y porque no podemos... Hay que entregar algo. Hay que ofrendar un cordero. Hay que ofrendar un cordero. Hay que ofrendar un cordero al aire. ¿Quién es la sacrificada? A quién la ofrendan. ¿A quién la ofrendan? A quién la ofrendan. ¿A quién la ofrendan? ¿Quién? ¿Quién? Marcela Tiner. ¡Qué disgusto todo esto! ¡Qué disgusto! Claro, cuando uno lo llama a los capos, no porque es un pedido especial de José Núñez, no porque Marce lo pidió especialmente por vos, y te llama Martín Cuellar en persona y te dice, Marce, te necesitamos, ¿qué vas a hacer? Y sí, Marcela Tiner es soldado de Cuarzo y de América, y está bien, va a ser una edición especial de Polémica en el Bar, sacrificaron a Marcela Tiner, lo voy a decir así, y acá tengo quejas varias. Y a todos los de la mesa de Polémica en el Bar, encima nos van a poner en el partido. A todos. Chiche se les borra. No cuenten conmigo. No pregunté, pero me juego la cabeza que Chiche se les borra. Pero mañana vamos a hacer quiénes fueron los estoicos y los no estoicos de Polémica en el Bar. Acá tengo varios, no iba a decir anuncios, pero son varias denuncias para hacer en realidad. La primera es que no hubo promoción, más allá de una mención de Marcela Tiner. ¿Alguien se enteró de esto que estoy contando? Quizá hay una mosquita, yo ni la llegué a ver. Chicos, necesitamos promoción, bombos, platillos. La mujer está haciendo patria, pobre santa. Encima que la dejan sin horario, que la ponen en el fin de semana, que para mí la va a romper. Pero igual, y otra cosa, no hay promoción de Marcela Tiner para los fines de semana. Si yo les pregunto, ¿a qué hora sale el sábado Marcela Tiner? ¿O a qué hora sale el domingo Marcela Tiner? Ni idea. Bueno, la verdad yo tengo dos versiones distintas. En Cuarzo me dicen que va los domingos 12 y media y los sábados 22 y 30. Y en América me dicen que el sábado va a las 13. ¿Cómo? Yo, antes de... Pero es muy distinto, sábado a las 13 que sábado a las 22. No, perdón, domingo. Ah, entonces le cambia el horario el domingo, ¿12 o 13? 12 y media me dice Cuarzo y a las 13 me dice América. El sábado los dos sostienen 22 y 30. Pero no lo promocionan. Pero no lo promocionan. Entonces si usted me dice, ¿pero va a salir 12 y media o a la 1? Y yo qué sé, Sánchez. Ni Marcela sabe. Bueno, chicos, no. Yo entiendo que Marcelo Tinelli, que estamos entusiasmados con los dos dígitos, que la programación está al servicio de Marce, que él decidió correrse y había que sacrificar a alguien y Marcela Tiner pone el cuerpo. Y me encanta que sea así y me parece que está perfecto porque esto habla de quiénes están cuando las papas queman. Pero ayuden a Marcela Tiner y a la gente de Polémica en el bar, porque el público no es adivino. Si nosotros mismos estamos confundidos con el horario, porque Gacetilla de América me dice una cosa y Gacetilla de Cuarzo me dice otra, la verdad, esto no me está gustando. A ver, Damián Rojo, si va a aportar confusión. El mejor periodista de espectáculo de la Argentina. No, 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 porque en una de esas me va a aportar confusión. El que más sabe de moda. Claro, me dice, partamos la diferencia que Marcela salga 12.45 domingo. Bien rojo, soluciones rojo para los problemas modernos. Pero usted lees si mantiene mi voto para el Martín Ferro de la moda. ¿Mantiene el voto a Barbano o ya sepan que qué rojo? O tengo que seguir entregando secuencias. Porque tengo más, ¿eh? Sí. Así que bueno, acá me dice una fuente inobjetable que acaban de ver, casi en coincidencia con este comentario, la primera promo para esta noche de polémicas en el bar. Bueno. Bueno, datos. El mismo día igual. Sí, chicos, la verdad. Era ayer y para el público que estaba viendo polémicas en la promo, ¿no? Sí, igual Marcela hizo la mención. Sí, ella, pero en la estanda. Sí, y zócalo y reforzarlo. Estoy harta de ver la mosquita de Marcelo Tinelli, harta. Póngame a Marcela Tinelli en la mosquita. La primera es esa ventanita que se abre en la pantalla mientras se está transcurriendo el programa X. Sí, que te ponen hoy o mañana tal cosa, tal cosa. Que te ponen, sí, hoy en a la tarde con Karina, testimonio exclusivo, habla la denunciante, lo toca. Eso, eso es la mosquita. Yo lo de polémica lo sabía por vos, nada más. Porque miro todo el tiempo, pero nunca lo había visto. Yo miro todo el tiempo la pantalla de América. Ayer vi, DDM, a intrusos no llevo, no es mala voluntad. DDM, vi Karinita a la tarde, vi el noticiero de Sole y Graña, que está mi amigo Danito, que en un momento Graña dice que yo estaba en la marcha y bueno, hubo una confusión que les aclaré, que es Liliana. ¿Y qué más vi? Espere. Y Lam, porque estuvo mi hermana. Así que vi todo y no, no, no había promos de Marcela Tinelli. Lo repudiamos, hoy quiero verlas de apertura cierre. Muy bien. ¿Qué más? Hablando de América, seguimos con las breves de televisión. Siguen las breves. América estrena. Siguen las breves. Y acá también estoy complicada, porque estrena un programa, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo no? No, porque el proyecto... ¡Buflet, qué exigente que vino hoy! Usted quiere ayudar, pero no la dejan. No me dejan. El programa lo van a conducir. Guido Záfora y Pampito, Pampito y Guido Záfora. Vamos todavía, Pampito. Vamos, nos alegra, nos bancamos. Va a ir los domingos de 15 a 18, después de Polémica en el bar. Buenísimo. Bien, o sea, ¿sabe? Marce, Marce Tiner, te liberan a las 15. Eso lo tenemos re claro, porque arrancan Pampa y Guido Záfora. Bueno, panel confirmado. Cora de Barbieri, Agus Rey y Ana Laura Román. Me encantan los tres. Y por otro lado, me dicen que van por Coti, la ex gran hermano actual bailando, que ayer estuvo en la pista, y por Daniela Cardone, que amo a la Cardone. Es todo lo que está bien. Es pintoresca, es excéntrica, es copada. Te llevan los animalitos... Toda, hipnótica. Con los gatos embalsamados, con los elefantes protegidos. Con todo te llega la Cardone. Y para este domingo, el domingo debut, la invitada estrella será Fanny Mandelbaum, que nos encanta, y también va a estar Kenny Palacios, del Bailando, nos encanta. O sea, la grilla de domingo queda... Pero, espera, ¿esto ya es este domingo? ¿Este domingo? ¿Y no tienen nombre todavía? No, pero espere, espere. Como tres opciones, parecido. ¿Qué veo? ¿Cómo lo veo a Pampito? ¿Cómo lo busco? Estamos discutidos. Y no sé, está discutido. Poco flow, empiezo a buscar. Pampito, a ver. ¿Dónde lo veo a Pampito con Guido Záfora? Pampito y Záfora quieren que el programa se llame está chequeado. Está chequeado. Está chequeado. Eso, como esa frase. ¿Cómo es sí? ¿Está chequeado? Sí, a mí me lo pusieron sin signos de pregunta, pero puede ser está chequeado o puede ser está chequeado este. Claro. Está chequeado. Está chequeado. El canal quiere sostener el título actual, que siempre fue horrible, digamos todo. Es domingo y estamos aquí. No. Nadie sabe que ese programa se llama así. Era el programa de Jessy, después fue el programa de Diego Ramos. Es domingo y estamos aquí. Es domingo y estamos aquí. Y aparte... No, no, nada. Y una... ¿Qué es este programa? Genial. Y... ¿Qué es domingo y estamos aquí? Pero aparte si ya... ¿Qué pasa si es domingo y a quién le importa? Y a quién le importa, ¿no? Claro. No por Guido y por Pampa. No, se presta por eso. Pero si hay una renovación con Pampito y dos Záforas, póngale un programa nuevo. Y yo aquí con él. Ese domingo está registrado. Está registrado. Ah, pero... Esta no se ve la familia Romay. Sí, exactamente. Y aparte Pampito da participante de Feliz Domingo, ¿no? Conductor. Sí. ¿Tenemos la foto de Pampito? Sí, ahí está. ¿Hay foto promocional de Pampito? Sí, hay foto. Como verás... Yo no lo puedo creer. Qué cheronga. Sí. Ah, acá me da una buena sugerencia Ángel de Brito. A ver. Colaborativo. ¿Qué dice? Que no le pongan nombre, así es algo distinto. Claro, sin nombre. Empieza... Empieza sin nombre. Y lo promocionás. ¿La promo? Bueno, el programa del domingo con Pampito y dos Záforas. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo le dice la gente? ¿El programa del domingo? El programa del domingo. O que la gente le ponga el nombre. Bien dedito con los aportes. Debería ser genente de programación. Como cuando nace un leoncito en el zoológico. Marce está ocupado en sus propios quilomos. No se puede ocupar de esto. Bueno, entonces se va a llamar. La tarde del domingo. Está chequeado. O el título actual que es, es domingo, estamos aquí. O estamos ok. Estamos ok me da un poco como están los 33, ¿no? Sí. Como que me hace temer por la salud física y mental. Estamos bien los 33. Sí. De Pampito sobre todo. Sobre todo de Pampito porque Guido Záfora está impecable e impoluto. Así que bueno, este programa va a salir de 3 a 6 de la tarde. De 6 a 8 el debate del bailando. Y a las 8, nuevo horario de intratables. Que va a ir media hora antes, digamos. Y va a 8 y media. Me mira Barbano como diciendo, ¿y cuál era el horario de intratables? Estoy perdido. Y porque estamos todos perdidos en la grilla de América. La verdad que sí. Va a ir a partir de las 8. Así que bueno, después le sigo con las breves de televisión. Ya que tenemos segundo turno. Ya le pasé todos los avisos de Marcelo. Ah, y quiero decir algo. Polémica en el bar terminó en su horario de tira diaria el viernes anterior, el viernes pasado, el anterior al debut de Marcelo, con 2.8 de promedio. O sea, también me parece, no quiero decir injusto, pero se priorizó el programa de Dente, que a mí es un programa que me encanta. Lo he elogiado hasta el hartazgo el programa de Dente. Pero está teniendo muchos problemas para capitalizar el buen piso de audiencia que le deja Marcelo. Marcelo le está dejando unos números prácticamente de dos dígitos. Ahora vamos a repasarlo cuando veamos los ratings. Y Dente tiene todos los cuartos a la baja y termina promediando casi lo mismo que promediaba antes. La explicación fácil es que no hay duplicidad de audiencia, que es que no comparten público. Que el público que mira a Marce no mira a Dente y a la inversa. Después se lo puedo justificar con datos porque Ripoll me hizo la planilla. Pero a mí me llama la atención que no capitaliza el piso de Marce, porque la televisión es contexto. Yankelevich decía, el 70% de tu número es contexto y el 30% es lo que vos puedas hacer al respecto. Y a mí me llama la atención que Dente no puede capitalizar los números de Marce. Ahí yo tocaría algo. O le sugeriría a Dente, menos Nathalie Pérez, que me encanta, es talentosa, es brillante, es divina, pero es para un nicho de audiencia. Menos eso y más Cone de Gran Hermano. Sí, más los que están en el bailando. Más los que están en el bailando. Hacer como una continuidad programática. Porque así están rifando seis puntos de audiencia. Y no se pueden dar el lujo de eso, es una pena. Así que bueno, son los consejos de programación. De Brito dice que el programa de Guido y de Pampito no tenga nombre y yo digo que Dente ahí no está bien programado. Bueno. Así que si Marce lo quiere tomar, que lo tome. Y si no, allá él. Allá él son las... Seguimos con las breves de televisión. Muy bien. Sí, sí, no tengo tantas más. Tengo tres, pero las podemos... Dos páginas más, no más. Sí, sí, tres, porque esto también va en las breves de televisión. Pero bueno, no importa. Dale a tanto que a las tres están entregando. Sí, 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 ya estamos entregando. Sánchez. Esto lo teníamos hace un tiempito. Ya tiene que ver con las novedades en Gran Hermano. Acá debo decir que Santiago del Moro hizo el anuncio de la fecha, fecha no, del mes del lanzamiento de Gran Hermano, que será diciembre, como dijimos diez días antes que el mismísimo del Moro. Porque algunos te recuerdan, ay, dijiste marzo, sí, pero lo corregí. No es que lo corregimos. Cuando dijimos febrero, marzo, era febrero, marzo. Y cuando dijimos diciembre, una semana antes que del Moro, era diciembre. Pero bueno, hay gente que trabaja de comentar lo que uno dice. ¿Por qué no trabajan de comentar sobre otros y no sobre sus propios colegas? Bien, no importa. Y bueno, estoy enojada. Estoy dolida. No, mentira. Mentira. Esa es Carmen Barbieri. Bueno, le vuelvo a GHGH Renovado. Para mí del Moro, no del Moro, Telefe cometió el error de contar la fecha de lanzamiento o el mes de lanzamiento y las novedades el mismo día del lanzamiento de Marcelo. Cero timing. Esto quedó muy tapado por lo que fue la cobertura del Bailando, con muy poco rebote en portales, sí, un poco en redes, pero bueno, estuvo del Moro en el streaming de Telefe en Fuera de Joda. Ahí tenemos la foto. Sí, ahí está del Moro. Bueno, gran hermano. Yo vi la foto y no sabía dónde está del Moro. ¿Qué fue del Moro? Esto no es la serie. Fuera de Joda es el streaming que hacen los chicos ex gran hermano, que depende de Telefe. Perfecto. Ahí está. Ahí ya le conté. Bueno, y cuenta cosas que están piolas sobre la nueva edición de Gran Hermano. Pero claro, el día que lanzó Marce, menos timing, chicos, escuchen. La casa va a tener algunos cambios, va a haber más seguramente 18 participantes, no hay límites de edad, obviamente mayor edad de 18 para arriba, va a haber nuevas competencias, nuevos premios, nuevos participantes en cuanto a lo que va a ser el staff mío, y seguramente los viernes también. Así que prepárense para una casa. Yo, cuando empezamos a soñar esta vuelta de GH, el programa más exitoso en tantos años de la televisión fue pensar en un programa gigante. Gigante. Digamos, con todo lo que pasó, ahora nos tenemos que superar. Así que bueno, ya el casting, obviamente, que está trabajando el equipo del Moro. Parece Melconian, ¿no? Con la gente de Telefe, acá con Borri, Pendino y Fede Lebrino y Darío, tan todos, así como puesta la energía para lo que va a ser este lanzamiento, que va a ser uno de los los lanzamientos del año. Muy importante que los chicos estén pasando la fiesta porque todavía la casa... La casa del gran hermano tiene existencia, cuando nace, cuando la adolescencia y después la casa adulta, que es el final de la competencia. Son como tres etapas. Y bueno, es todo mientras tanto, digamos, hay que llegar a ese final de juego. Entonces el verano, el momento de la fiesta, es un momento muy importante para la casa. Y vamos a ver qué premia este año la gente. ¿Qué premiará la gente este año? No sabemos, no tenemos la menor idea. Pero bueno, van a ser más participantes, siguen sin restricciones de edad, están apurando los tiempos para la lavada de cara. Bueno, va a entregar, creo que a fines de noviembre, Gran Hermano Chile. Y la verdad es que si uno ve la versión chilena, la casa está bastante hecha bolsa. Está baqueta. Sí, está muy baqueta, la dinamitaron. Tiene mucha humedad, pero unas placas San Francisco le ponemos ahí. Una prefa y otra cosa mariposa. Y con respecto al viernes confirmado, se va a hacer la noche de los ex con participantes de distintas versiones de Gran Hermano, conducida por nuestro adorado Robertito Funesugarte. Así que nos encanta que sea del Moro quien conduce las galas y los debates de Gran Hermano, como en la versión anterior. Pero puede haber un homenaje a Silvina Luna, supongo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿se acuerda que cuando fue el fallecimiento de Silvina pusieron el ojo de Gran Hermano llorando como homenaje que fue precioso? Hermoso. Precioso. Ay, lo ves en redes. Está en redes todavía. Búscalo porque la verdad se vio precioso. Así que bueno, vuelve GH. Será en diciembre, si no me equivoco, era el 11. Pero ahora ya se me mezclan las fechas, vio. Y mejor no dar la precisa porque después ellos la cambian y la culpa es tuya. Y tenés cinco colegas marcándote el paso. ¡Ay, Dios, qué pesadilla! Decir que existen Debrito, Ufa, Alpayares, Lucita, Tauro, Tartu. Que se ocupan de dar información. ¿Debería ser un lunes eso? Claro, lunes. Lunes 2. Debería ser. Entonces, esa es la fecha que me dieron a mí. Sí, porque es lunes 4, 11 o 18 o 25. Claro, sería el 11. Para que lleguen... La de la chequeando ahí. Sí, me encanta. La de la chequeando ahí. La de la chequeando ahí. La de la chequeando ahí. Calendarizando, me encanta. De pronto, atención. Bueno, a ver qué me dice... No, espere porque este es un mensaje importante. Está llegando información en el último momento. Sí, claro, sí. Atención. Sí. Atención. No, bueno, nada. Bueno. Me estaba pasando una factura, pero igual te quiero, Mirito, te quiero. Bueno, nada, era un chiste interno. Bien, el 13 apuesta a la ficción local, llega a Buenos Chicos, ya lo hemos comentado, será el próximo lunes. Esto es lo bueno también de la inclusión de Marcelo Tinelli en la televisión, ¿no? Que aceleró Gran Hermano, aceleró Buenos Chicos, me parece que esto está bueno. Ya contábamos la trama, básicamente un episodio, vamos a decir, complicado, complejo, una estudiante que sufre un abuso, los amigos que salen a ayudarla y terminan envueltos en una trama policial, complicados en una situación cuasi mafiosa. Por supuesto que todavía no lo vimos, ¿no? Estoy detrás del link, Bane Baffaro, así lo veo el fin de semana. ¿Pero es dramática la situación? La situación es dramática. Esto sería como élite, o élite, como le quiera decir. La española tiene como un aire de familia esto. Romina Gatán, Ilseana Cáceres, Luis Machín, Brenda Gandini, Juan Palomino, Toto Kirchner, Agustín Cachete Sierra, entre otros representantes, más del piberío. Este es el elenco más consagrado, después hay un elenco joven. Y a mí lo que me da un poco de duda es el tráiler. No los quiero condicionar. Yo tengo los dos tráilers promocionales. Del primero no entendí nada, del segundo menos. Menos. Escuché. A ver. ¡Vámonos! ¡Sos Paz! ¡Wow! ¿Con lo de las fotos? Estoy que me parto. Deja el borrachito. Todos atravesamos esta situación. Yo no puedo, estudié tres años nada más. No la vi venir. Vos podés. Te vas a mi muero. ¿Qué hacemos con la guita? Estoy preocupada por Angie. ¿Tomaste? Qué raro que estás. Se parece que vos decís, estás rara. Pienso que estaría uno que busque su grupo. No, no, no. No, croma me deprimí. No, no, no. No, no, no. Chicos, chicos, amados promos del 13. Ya nos estamos bancando que hagan una tira, no sé si infanto-juvenil, pero juvenil. Vamos a decir juvenil. Ok. El público de la televisión, mujeres de 50 y más, hombres de 50 y más. Pero bueno, si el producto es bueno, quizá nos enganchemos. Perfecto. ¿Por qué me hacen este clip que no se entiende nada? Pero viéndolo tampoco se entiende. Nada. Vean las promos de Telefe de las turcas, chicos. En un minuto me cuentan toda la novela perfecta con una escena clave, el beso y los pétalos de rosa. Quiero entender los productos, quiero entender, no se entiende nada. Ayúdenme, yo quiero que sea hermoso, que les vaya espectacular, que la mega rompan y que sea el puntapié inicial para el renacimiento de la ficción esponja. O ante la ficción. Pero ayuden, ayuden. Horrible el tráiler promocional de Buenos Chicos, pero tengo una fe. Y Payar el avión me dijo que es espectacular. ¿Ah, sí? Así que ya me predispuso bien, Payar. ¿Cuándo arranca? Arranca el lunes. El lunes a las 9 de la noche estaremos atentos. Muy bien. Espero poder verla antes. Si me facilitan el link, si no, la veré el lunes a las 9 de la noche. Y espero que el tráiler no esté a la altura del producto. ¿No? Bueno, quedó claro. Los dos tráileres, uno peor que el otro. No dan ganas de verlo con esos tráileres, pero yo la voy a ver y creo que mucha gente también. El lunes a las 9 allí estaremos. Bien, hay que apoyar la ficción local, esto sin ironía. La última breve de televisión, mi querido Sánchez. ¿Se acuerda del entuerto entre el 9 y Franco Torquia? Sí, perfectamente. Por flechazo, amor oculto. Flechazo. Claro, que Franco estaba haciendo con Darío Lopilato el programa Flechazo, de macheo de parejas. Con mucho éxito. Con mucho éxito. Sí, sí, y con muy buenas críticas. De hecho, la nuestra fue hermosa. Me acuerdo. Para los que dicen que todas mis críticas son malas, no es cierto. Con los flores para Torquia. Por supuesto. Bueno, ¿y se acuerda que en un momento habían hecho un programa de macheo entre personas de la comunidad LGTB? Sí. LGTB Cuplás, si quiere. Y que Franco denunció que ese programa había sido invisibilizado. Que lo terminaron emitiendo un día contra la selección argentina y sin promocionar. Él, por supuesto, renunció por sentir que era una suerte de forma de despido. Y lo que hicieron también con la doctora Elba Marcovecchio es una denuncia ante el INADI. Bueno, toda esta antesala para contarles que el INADI acaba de pronunciarse. Hay dictamen del INADI. Ay, me siento, Carlos Monti. Documentos. Documentos. Sí, documentos. Es un pronunciamiento del lunes 28 de agosto de hace muy poquito. Esto creo que todavía no salió a la luz. Básicamente son 10 páginas de documento. Hay una descripción del caso, que es esto que yo le contaba, que se recurre al INADI alegando discriminación por haber invisibilizado este programa y no haber hecho promos del mismo. Y esto, bueno, digamos, decodificarse como una forma de censura. Después hay varios descargos. El de Franco Torquia, el de la productora, el del canal. Están citados los que hicieron el descargo correspondiente. Digamos, abonando una y otra posición. Me interesa particularmente el descargo de Daniela Laura González, que en ese caso era la encargada de las promociones de los programas del canal, porque dice que, bueno, una autoridad le mandó un mail diciendo que no se podía promocionar el programa LGTB que había salido al aire el día anterior. Me llamó la atención porque nunca, por primera vez en los 26 años que estoy, tenía una llamada de este tipo de que algo no podía salir al aire. Esto alega la persona encargada de las promociones. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Dice que ella hizo una promo genérica donde Franco decía, no, donde un participante decía, bueno, yo vine acá porque soy una reina, y Franco le comentaba, acá la única reina soy yo. Que hizo esta promo con algo que le pareció simpático para vender el programa, y me llama al rato mi jefe cuando estaban editando la promo y me dice, no, no, no podemos poner el tema. Pero es lo más natural del mundo, aparte es un hecho artístico, que Franco diga, no, acá la reina soy yo. Bueno, entonces este testimonio y otros hicieron que, bueno, se fundara este reclamo. Dice acá, surge de esta declaración que el sector de promociones recibió órdenes directas de la superioridad de telearte en relación a no emitir la promoción del programa en el que participaron personas del colectivo LGTBQ+, siendo, según la testigo, la única vez que recibió una directiva de este tenor. Conclusión, por los motivos expuestos, esta asesoría letrada concluye que los hechos relativos a la omisión de publicitar el programa LGTBQ+, resultan discriminatorios en los términos de la ley 23.592, normas complementarias y concordantes. Es un dictamen categórico, concluyente, que le da la razón a Franco Torquia. Es el dictamen del INADI y lo que me decían, esto lo hablé con Franco ayer, es que ahora la demanda sigue en la justicia local y en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde ya hicimos la denuncia correspondiente. Tiene mucho para ganar, ¿eh? Mucho, ¿no? Sí, adentro del canal están reconociendo que hubo un llamado a la gerencia. Sí, es información documentada, esto no tiene ningún tipo de interpretación y de sesgo de nuestra parte, es un documento, así que, bueno, me parece que así como en su momento planteamos el caso, ahora que hubo una resolución del INADI, estaba bueno hacer la actualización del caso. Muy bien. Así que, bueno, y le voy a cerrar con algo muy breve. Lo que usted... Tiene más páginas que... Tiene abundancia. Tiene más páginas que el programa de Patricio. Con esto le cierro, abundante. Con esto le cierro, porque se lo quiero contar y se me va a poner viejo. Claro. Usted ubica el infomercial donde uno va a vender las joyas. Lo que hay de varias marcas, qué sé yo. Y ahora, en el 9, están interviniendo los famosos. Especial famoso. Especial famoso. Bueno, en este caso, ¿quién fue? ¿Quién, quién? Guillermo Coppola. Guillote. ¿Qué fue a vender? No me digas. No, no me digas. ¿Qué fue a vender? Sí. El jarrón. ¡El jarrón! ¡El jarrón! Escuchen. ¡Impactante! ¡Qué placer! El placer es mío. Hace casi 50 años que tenía ganas de venir. Y hoy, el sueño se hizo realidad. Traje un producto que no sé si se van a animar a tasar. ¿Qué es eso? Dice, contanos un poco, por favor, hay una intriga. Los que estamos viendo, es original, tiene unos cuantos años y una gran historia. Una doble historia, les diría. Fue un regalo de una exnovia extranjera a ella. Le gustaban mucho las flores. Tal es así que la conquisté tirándole flores rosas desde un helicóptero. Así la conquisté. Y ella me regaló este jarrón. Este es el famoso jarrón del caso Coppola. El valor que tiene... Ahí se lo tazan. Se lo tazan. ¿Cuál sería el...? Es un valor de 10. Lógicamente, 10 millones. Ah, bien. 10 millones de pesos. Fácil mínimo. ¿De qué? Ahí para arriba, una subasta. Es cerámica. Esto conviene guardarlo. Al pasar de los años, al pasar del tiempo... No venía con un número en la mente. Venía a conocerlos después de tantos años de trayectoria. Gracias. Me di el gusto. Cumplí un sueño y me lo llevo. No, no lo vendió. No, no lo vendió. No, porque dijo 10 palos, no lo guardo. ¿Cuál devinas? No, 10 palos, no lo... Es que solo puede aumentar el precio de ese jarrón. Solo puede aumentar. La recomendación, la recomendación. Sí, lo asesoraron bien. Lo asesoraron bien. Marín, ¿se sabe quién es la novia que conquistó tirándole flores? Ay, no sé. ¿Qué es la novia? Está horrible. No lo dijo. Si Damián Rojo sabe que me cuente, porque puede saber Odebrito. Dice Damián Rojo que lo va a votar al Martín Fierro de Oro. ¡Vamos! ¡Al de Oro! ¡Al de Oro! ¡Qué bien, pero vamos a eso! A ver, y buenme las zapatillas de Doma. Ya lo tengo. ¿Las tiene? Mande foto a Marina, por favor. No, pero hoy sin foto. Ahora vamos a hacer un... ¿Lo tiene? Vamos con los números para cerrar. Siga, vamos, vamos. Bueno, bien. Arrancamos por América. ¡Ay, no lo tarde que es! Primero bailando con 10.1. Segundo LAM con 6.7. Debrito, aflojá, Debrito, te lo pido, por favor. Aflojá es mucho. Tercero DDM con 5.1. Hablamos de América. Lo mejor del 9 fue Bendita con 4.3. En la competencia de la mañana destaco a Socios que hizo 4.5 y entregó casi 6 puntos. Ahí le utilizó zapatillas repetidas. ¡Repetidas! ¡Se acabó! Una diésel negra que ya había usado. ¡No, no! ¡Repudio! Buenas noches también, ¿no? Sí, 7.5. Estuvo muy bien. Entró en el podio de 10. Vivi hizo 1.8. Babi hizo 2.4. Y yendo a las news, primero quedó Jonito. Hizo más realidad con 4.7. Segundo, Eduardito. Eduardo Feynman con 4.2. Tercero, el segmento de las 10 de la mañana de TN con Lobo y Maciel con 3.6. Los cuartos, Roxy y Lape por un lado y el Gato Silvestre por otro. Mire qué contraste. Ambos con 3.1. Y quinto, Nuestra Tarde con Dominique. ¿Es Nuestra Tarde? Sí, con Dominique. Perliger por TN con 2.5. Para todos los mencionados, aplausos. Aplausos.